Un buenos días a todos. Será un partido muy difícil, una cancha muy complicada que ellos manejan muy bien. Nosotros trataremos de hacer un excelente partido para seguir sumando y agarrando confianza. Muchas gracias, Michael. Iniciaremos la ronda de preguntas y respuestas con Antonio Palacese de Deportes TBC. Buenos días, Michael. Guso saludarte. Contanos un poco qué tan importante fue la victoria frente a los de la UPN y también cómo obtuvieron esa victoria pensando en el partido de entre semana frente a Blancho, un rival que mencionas que es difícil y si les incomoda a ustedes no estar en la cima de la tabla, algo que estaban acostumbrados a hacer durante casi todas las temporadas. Gracias. Buen día. Bueno, la verdad que sí, nos incomoda porque estamos siempre enfocados en los primeros lugares. No hemos tenido los resultados que queríamos, pero el triunfo contra UPN nos llenó de confianza para lo que resta del torneo. Creo que como grupo necesitamos ese gane, ese triunfo de la manera que lo hicimos. Y bueno, ahora enfrentar a un rival muy complicado, como te digo, en una cancha sumamente complicada que no está en sus mejores condiciones, pero bueno, trataremos de hacer un excelente partido para seguir sumando y agarrando confianza. Buenos días, Michael o David Mayrana para ESA Sport. Contanos un poco, la gente dice, crisis en Olimpia, gana y ya está en puestos en la cima. ¿Cómo lo toman ustedes esto, Michael? Más allá de que hace 41 días no ganaban antes de Lobos, luego ganaron y parece que la gente se le olvidó que Olimpia viene de quedar eliminado en la Copa Centroamericana y que nada más le queda a la Liga. Bueno, esa es la obligación como institución que tenemos nosotros los jugadores que representa este escudo. La verdad que siempre estamos en los primeros lugares. Esta vez nos ha tocado un poco difícil, pero bueno, la situación del calendario y todo lo que resta te ayuda a que estés ahí siempre en la cima. El triunfo que obtuvimos contra UPN nos va a llenar de confianza para todo lo que resta del torneo. Y bueno, la obligación como siempre es en los primeros lugares y trataremos de seguir así. Michael, un gusto. Gerardo, usted de Pasión HN. Cuéntame un poco qué significó el utilizar el café de capitán. Nunca te había visto que eras el capitán de Olimpia. ¿Qué significó para vos de Paso, sabiendo que eres niño sudando la camisa Olimpia, hoy ser capitán del equipo? Bueno, la verdad que me llena de mucha alegría, mucha satisfacción poder representar uno de los capitanes, tanto Jerry como Caracol y mi persona, pues es muy motivante para mí. Pero me ayuda a seguir creciendo, a seguir dándole y esforzándome más para que mis compañeros me tomen de la mejor forma. Y bueno, gracias a Dios también tuvimos el triunfo. Creo que también fui capitán contra Victoria y nos metieron tres ahora contra UPN, pues, de la mejor manera. Y esperamos seguir sumando y agarrando confianza. Michael, buenos días. Pavel Aguirre de ICN Sports. ¿Qué tan importante para ustedes como grupo este triunfo después de que terminan en San Pedro Sula? ¿Qué se dijeron? ¿Qué dijo el profe de esta victoria? Bueno, la verdad que al inicio del partido nos llenó de confianza el profe. Creo que necesitábamos esas palabras de aliento que nos representa él. La verdad que como grupo también sabíamos que al obtener una victoria, pues, podíamos trabajar de la mejor manera durante esta semana. Podríamos trabajar con más tranquilidad. Y bueno, al final nos llena de confianza, como les digo, un resultado muy positivo de la forma que lo hicimos. Porque agregamos cosas que no estábamos haciendo en los partidos. Y bueno, hay que seguir trabajando y sumar. Michael, a cabo. Buenos días, Herlin de Oxa. Michael, después de que el profe dijo que se iba al final de diciembre, y ustedes comienzan mal el equipo, quedan fuera de la Copa Centroamericana, ¿eso les genera más presión para ir por el título? Porque están claros de que el semestre lo pueden salvar solo con el título. ¿Están claros en eso? Bueno, lo que pasa es que la obligación de Olimpia siempre es ganar los títulos. Este quien esté, se vaya quien se vaya. La verdad que lo que representa el profe Troglio para nosotros es muy importante. En mi persona yo lo quiero como un papá porque me ha dado muchas alegrías, muchos consejos. Y bueno, la decisión pues él la tomará de la mejor manera. Y nuestra obligación es ir por el campeonato y así va a ser. Michael, buenos días. Alejandro Ortega para Deportes Cairos. ¿Qué mensaje le puedes mandar al sector de la afición que a pesar que ganaron contra UPN, siguen criticándolo, siguen diciendo que, por ejemplo, que no se juega nada? ¿Y qué puede esperar la afición en el partido contra Blancho, que es un rival difícil? Bueno, la verdad que es normal. Estás en una institución que te obliga a ganar todos los partidos. Aquí no existe el empate, no existe la derrota, ni los segundos lugares. La obligación es quedar campeón siempre. Y es normal que estén dolidos, pues los resultados no nos han acompañado en los últimos partidos. Gracias a Dios ganamos con UPN. Yo siento que en San Pedro nos recibieron de la mejor manera. Siento esa paz también porque das lo mejor. Hay resultados que no te acompañan. Pero bueno, contra Blancho queremos seguir sumando y que la gente nos agarre con la misma confianza. También sabemos que en todos los torneos nos han pasado muchas cosas y hemos salido campeones. Buenos días, Michael. Roberto Molina, Radio América. El impacto que ha generado en el grupo, volviendo al tema del profe Troglio. ¿Qué tanto les afecta a ustedes saber que a pesar de que va a dar el título, el profe igual se va a ir? Sobre todo porque ha sido un periodo con él bastante exitoso. Sí, bueno, la verdad que nos dolió en lo grupal cuando el profe dijo eso. Por lo que representa para nosotros, para la institución, para todo el olimpismo. La verdad que lo importante de esto es que Olimpia siga sumando. La verdad que hay que seguir trabajando para ganar el título y pues tal vez él puede tomar otra decisión. Esperemos a que así sea porque nosotros lo queremos mucho. Nosotros hacemos un gran esfuerzo para que él se sienta bien. Chirino, por acá, contanos un poco la... No sé si esa bronca de no estar en la selección. Contanos un poco los dos partidos. Esa falta que nos hace siempre de definir. Estuviste en un momento importante en la selección. ¿Siempre aspiras a estar en esta próxima fecha FIFA en la selección, Chirino? Bueno, sí, claro. Uno trabaja para estar ahí en la selección. Lastimosamente esta vez no me tocó. Fue decisión del cuerpo técnico. Yo la asimilé de la mejor manera. También no estaba en un buen momento. Pero también estoy claro que cuando uno va a la selección todo puede pasar. Uno es otro extra que uno puede dar. Y bueno, al final, pues, también los acompañé en el estadio. Que para mí es muy importante también porque tengo grandes compañeros. Y lo que representa Honduras para mí es muy importante. Claro está que quiero estar. Chirino, ¿se puede ser muy autocrítico de decir, si no pasó por un buen momento, lo hablo por vos y varios de tus compañeros. Y crees que por ahí viene el bajón de Olimpia. Que realmente sabemos que empezó a ganar. Pero si son autocríticos que no están pasando un buen momento. Sí, claro. El jugador debe tener eso. Individual o grupal también. Estamos pasando cosas que antes no hacíamos. Pero en lo individual cada jugador debe de autocriticarse. Yo en lo personal pues lo he dicho. Y voy a seguir trabajando para mostrarles lo que representa a Michael Chirino para la institución. Igual que mis compañeros. La verdad que esta semana lo hemos tomado de la mejor manera. Y veo cosas diferentes en el grupo.